El parque vehicular de movilidad activa, estas bicicletas adaptadas y todo este parque que antes de la pandemia ya habíamos adquirido o era la intención poder arrancar con este ejercicio. Pero bueno, nos vamos adaptando también a las circunstancias que nos tocan en esta vida. Y quiero resaltar primero por un lado el compromiso que tenemos con una movilidad incluyente, con todas las personas, en cualquiera de las circunstancias que nos toca vivirlas.